Temblor, hay un movimiento sísmico, hay que tenerlo con mucha tranquilidad, estamos sintiendo en este momento un movimiento sísmico, un temblor, tranquilos, hay que tomarlo con mucha calma, está largo un poco, está larguito, sí, sí, pero no nos vamos a asustar. Música 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 No se ha movido. El hombre trató de mantener la ploma y estaba un poquito largo. ¿Qué pasa si te dicen que hay que salir y vayanse? Ahí dejaron hasta las cámaras botadas. Esto fue lo que hicieron en Televisa México frente a un sismo de 6.3, los agarró en vivo y esta fue la reacción. Atención, mira. ¿Está temblando? Sí, ya está. Sí, sí está temblando. Sí, está temblando. Vea las lámparas. Veamos. Con calma. Obedezcan las indicaciones. No gritar, no correr, no empujar. Ahí está, mira. Las lámparas cómo se están moviendo de la estructura de matutino. Toda la estructura de allá. No hay, este... Ahora es con Lalo. Alarma sísmica. Ya, pero acá se ve como que ellos son más exagerados. Bueno, ellos son más exagerados. No, más exagerados porque es como que los foquitos hacían así nomás. Sí, pero un pequeño baile, ¿no? Sí, pero un pequeño baile, ¿no? Pero es como una cosilla. La alarma son una alarma catastrófica. La alarma, yo le estuve... De hecho, eso fue un 6.3. Ya. Ah, él va a salir corriendo. Es que yo me quiero... O sea, el otro señor... No, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros canchereamos con el 6.3, ¿po? No, el 6.3 era lo mismo. Es como hoy se movió, ¿verdad? Claro, pero... No pasa nada. La verdad. ¿Y qué me dicen? Año 2012. Perú en Lima. Esto fue solo de 5 grados. Pero esta fue la reacción en vivo en directo. Cómo en televisión fue percibido este sismo. Atención. Estos momentos, pero ha habido un temblor muy fuerte. Le pido a la gente en el estudio tranquilidad. Calma. Ya pasó. Nos vamos a calmar. ¿Tiene por qué la música? Sí, porque pusieron un pianito de emoción. Entonces, en este momento temblado... Exacto. Nos vamos a calmar. Es como la música divina. Tomémonos de las manos. ¿Qué fue eso? Tomémonos de las manos. Tranquilos. Tranquilos. No va a pasar nada. 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 La verdad es que yo quería causar una cierta tensión y por eso tiré dos videos muy fome. Ahora vamos a los buenos. O sea, estoy creciendo. Exacto. Quise hacer una pausa. Entonces, vamos ahora con todo esto de Los Ángeles, Estados Unidos. Ahora sí. Sí, señor. Aquí quedó la patada, amigos míos. Vamos con todos los pillos en términos remotos de enviones en Norteamérica. Atención. Un sur. Un sur. Un sur. Sí, sí. Estamos en el sur. Ok, parece que se ha parado. Sí. Vamos a... Vamos a... Vamos a correr ahora mismo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!